El Manchester United está teniendo un 2023 de ensueño, lleva 7 victorias consecutivas y la última ante su clásico rival de la ciudad, el City de Guardiola, ha dejado imágenes que ilusionan aún más a la afición de Old Trafford. El protagonista es Carlos Enrique Casemiro, el brasileño que llegó para esta temporada no solo se ha consolidado en el medio campo sino en los corazones de los aficionados que se rinden al brasileño de 30 años por el compromiso que muestra en cada encuentro. En las redes sociales se ha viralizado dos videos donde Casemiro muestra la pasión y el compromiso con las que disputa cada partido con la camiseta del Manchester United. Uno de los videos es cuando Casemiro sale del campo y es atendido por un fisio. El jugador quiere volver cuanto antes al campo porque su equipo estaba con 10. En uno de esos momentos Casemiro empuja al fisio que le decía que se espere. El brasileño estaba loco por entrar cuanto antes dejando sorprendidos a los propios aficionados del Manchester United. Otra de las imágenes que ha impresionado de Casemiro es en el festejo en el gol de la victoria de Rashford. Todos los jugadores van hacia la esquina para celebrar el gol pero Casemiro además de eso hizo algo diferente. Se va frente a los aficionados grita al gol y se abraza con un pequeño, un gran gesto que muestra la pasión con la que juega el brasileño y que ya se ha ganado un sitio en el corazón de los aficionados del Manchester United. Gracias. 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 Gracias.